En esta sesión vamos a referirnos a una obra de Vicente Alexandre que se titula Sombra del Paraíso en respuesta a una pregunta, un planteamiento o un requerimiento que nos ha hecho una persona que prefiere no decir su nombre y en la que nos plantea que ofrezcamos una interpretación de Sombra del Paraíso de Vicente Alexandre. Aquí lo que vamos a hacer en esta sesión es una introducción al estudio de Sombra del Paraíso, una de muchas introducciones, una de muchas interpretaciones que se pueden hacer al análisis de esta obra lírica, de este poemario, y vamos a concluir esta exposición con una interpretación particular, con lo que podría llamarse un comentario de texto, en relación con un poema que nos parece que recoge, que sintetiza mejor que ningún otro poema, el contenido fundamental que se expresa en una obra como Sombra del Paraíso de Vicente Alexandre, publicada en 1944 y compuesta entre 1939, compuesta en España entre 1939 y 1943. Es decir, estos datos no podemos perderlos de vista nunca al interpretar, al analizar esta obra literaria. Lo que vamos a ofrecer aquí es una interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a hacer, nunca hacemos, comentarios de textos o interpretaciones de textos basadas exclusivamente en los aspectos formales. Es decir, porque no reducimos la literatura a una retórica. Consideramos que la poética no es soluble en la retórica. Es decir, la literatura es mucho más que una retórica. La literatura es mucho más que un conjunto de procedimientos formales, mejor o peor organizados, mejor o peor combinados, para que un determinado lector o un determinado crítico de la literatura se dedique a describirlo, o se dedique a jugar con ellas. Es decir, la literatura no es un juego de palabras. La literatura es un sistema de ideas organizado a través de una ficción, organizado a través de un sistema ficticio en la composición de esas ideas. Pero cuando hablamos de literatura de verdad, es decir, cuando decimos que una obra es verdaderamente literaria, es de hecho un material literario, lo es porque en ella se objetiva un sistema de ideas. Lo único que diferencia la literatura de la filosofía es el estatuto ficcional del que se invisten los textos literarios y del que la filosofía carece porque la filosofía no pretende ser una ficción. La filosofía es un sistema racional de ideas fundamentado en la realidad, fundamentado en la realidad y en los materiales de esa realidad, mientras que la literatura es un sistema racional de ideas revestido de un estatuto ficcional a través del cual trata de sustraerse a la operatoriedad que el resto de los materiales que forman parte de la realidad sí tienen o el resto u otros materiales que forman parte de la realidad sí tienen. Es decir, la diferencia fundamental, esencial entre la literatura y la filosofía es la ficción porque en el resto de aspectos mantienen muchísimas semejanzas y desde luego su fundamento último, tanto en la filosofía como en la literatura, insisto, su fundamento último es un sistema de ideas. Como decía Gustavo Bueno, la lírica mala, la mala poesía no es más que filosofías en sistema, es decir, no son más que ocurrencias que tiene un individuo que se denomina poeta o que otros denominan poeta y que escribe de la misma manera que podría contar un chiste o decir cualquier otra historia. Es decir, la poesía en particular, la literatura en general no puede reducirse a un despliegue de palabras, a una tropología, a un repertorio de figuras retóricas, de figuras semánticas, de figuras sintácticas, de figuras fónicas, porque es mucho más que todo eso. Aquí vamos a sostener precisamente esta idea a la hora de enfrentarnos a la lectura de un conjunto de poemas, de un poemario que bajo el título de Sombra del Paraíso escribe y publica Vicente Alessandre en los años de la posguerra civil española y en los años de la Guerra Mundial, de los años de la Segunda Guerra Mundial. Un poemario titulado precisamente Sombra del Paraíso en el que se objetiva un oxímono, es decir, en el que se objetiva un contraste radical, tremendo, que ya anuncia lo que es el contenido del libro. Es decir, un poemario donde se tratará de reconstruir desde el punto de vista de la razón literaria, desde el punto de vista del racionalismo literario, la nostalgia por un paraíso perdido. ¿Por qué? Porque el contexto histórico en el que se está escribiendo esta obra es un contexto catastrófico, es un contexto histórico terriblemente desolador, cruento, criminal, asediado por la sedicia, por la locura humana, la gente se está matando, está cobrando sus deudas en España, asesinándose mutuamente, en fin, la miseria y la pobreza que tuvo como consecuencia la guerra civil española y el contexto que en ese momento está en sus momentos más álgidos de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra europea, debido a la depredación de imperios como el imperio nazi. Entonces, en este contexto, insisto, una obra como Sombra del Paraíso lo que pretende es reconstruir, recuperar desde un racionalismo literario, en este contexto relativamente idealista, porque no es totalmente idealista esta obra, esta obra reconoce los límites del idealismo desde el momento en que se instituyen las exigencias de la realidad. Esa Sombra del Paraíso es precisamente la reconstrucción de un paraíso perdido, de una nostalgia por un mundo feliz que ha sido destruido, que está en sombra en esos momentos, quizá en algún momento recupere la luminosidad natural que le fue primigeniamente genuina, pero el conjunto de los poemas remiten a esta dirección. Entonces, ha de decirse claramente que esta obra de Vicente Alexandre plantea un sistema racional de ideas. Es decir, la poesía es el discurso, es el lenguaje, es el procedimiento que alguien como Vicente Alexandre, como poeta que es, utiliza para razonar sobre la realidad. Es decir, el racionalismo de la poesía está dado a un nivel diferente del racionalismo de la matemática, del racionalismo de la termodinámica o del racionalismo de la música. Es decir, la poesía razona con sus propios códigos, pero que sus códigos no sean traducibles a la matemática, a la termodinámica, a la música, al derecho, a la economía o a la medicina, no quiere decir que carezca de racionalidad, sino que tiene una racionalidad cuyos códigos son específicos. Son, podríamos decir, regionales o categoriales de algo que no es una ciencia. Ni falta que le hace ser una ciencia. Era lo que nos faltaba ahora, que la poesía revelara conocimientos. Es decir, la poesía no nos enseña absolutamente nada, sino que como literatura que es, exige conocimientos previos. Nadie aprende nada leyendo poesía. Nadie aprende nada leyendo literatura. ¿Por qué? Pues porque a la literatura hay que llegar leído. A la poesía hay que llegar leído. Y yo incluso diría que hay que llegar también vivido. Es decir, si no se ha vivido mucho, si no se ha vivido intensamente, no se comprende lo que se lee. Es decir, la literatura requiere una experiencia vital. Por esa razón es necesario, digamos, años de vida, horas de vuelo en ese terreno. Es decir, una persona adulta está mejor preparada que una persona joven para leer literatura simplemente porque se ha aprovechado el tiempo. Es decir, los años no garantizan sabiduría si no se ha invertido en adquisición de conocimiento. Pero, evidentemente, una persona más joven ha tenido menos tiempo para leer lo que una persona mayor, una persona con más edad, pues se presume que ha leído. Porque presumimos, presuponemos, que ha tenido más tiempo de lectura. Insisto, esto es una presuposición muy gratuita, pero de la misma manera que al soldado se le presupone el valor, pues aquí hay que presuponer que alguien que tiene más años, pues ha leído más que alguien que tiene menos años, simplemente por razones de ley de vida, podríamos decir. Pero quiero decir que a la literatura hay que llegar leído. A la poesía hay que llegar leído. Es decir, ¿por qué? Pues porque la poesía y la literatura no nos proporcionan conocimientos, los exigen. Es decir, a la literatura hay que llegar con conocimientos adquiridos de otras disciplinas, como son la filología, la filosofía, la teoría de la literatura, la crítica literaria, lecturas de muchos otros poetas. No podemos enfrentarnos a la lectura de un poeta sin haber leído a otros poetas, de tal manera que las diferentes lecturas permitan establecer comparaciones. Es decir, hay que llegar trabajado desde el punto de vista de la literatura comparada. No podemos hacer un comentario de texto después de haber leído un único libro en nuestra vida, porque entonces no diremos más que la vacuidad de cosas que tendremos en la cabeza. Es decir, hay gente que lee la prensa y después hace un comentario de texto. Evidentemente, lo único que va a haber en ese texto literario que haya leído es la resonancia de las noticias de prensa que haya visto. Es decir, la interpretación literaria en muchos aspectos es una proyección, una reversión de los conocimientos previamente adquiridos en otros campos. No podemos suponer que la lectura de un texto literario va a proporcionarnos los conocimientos que no hemos adquirido a través de la lectura de textos que es necesario conocer y leer e interpretar para poder abordar, para poder desembarcar en el territorio intervenido por los materiales literarios o constituido por los materiales literarios. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta todo esto. Es decir, la obra de Vicente Alessandre, Sombra del Paraíso, es, como el resto de sus obras, un sistema racional de ideas que está objetivado en un formato poético, en un formato literario cuyo racionalismo exige conocimientos previos, exige conocimientos preexistentes. La obra de Vicente Alessandre comienza en la naturaleza y desemboca en el ser humano. Podríamos decir, sintéticamente, que comienza en la naturaleza, en la realidad de la naturaleza, y desemboca en el hombre. Desemboca en el ser humano como el sujeto que da sentido al mundo, que habita, y que da, de alguna manera, sentido e interpretación a la naturaleza que habita. Es decir, esto lo hemos dicho muchas veces. Y es una de las cuestiones que nos pregunta este interlocutor que quiere permanecer en... Interlocutor o interlocutora, no vamos a dar más detalles. Que quiere permanecer en privado. Es decir, ¿por qué digo que nace en la naturaleza, y que comienza en la naturaleza y desemboca en el ser humano? Porque para Vicente Alessandre, la naturaleza, de espaldas al ser humano, no tiene ningún sentido. Es decir, la realidad no tiene ningún sentido si no está habitada por el ser humano. Porque el ser humano es el que, en definitiva, construye la realidad. La realidad no es algo dado apriorísticamente, algo dado ajenamente al ser humano. Para Vicente Alessandre, el ser humano brota de la naturaleza, procede de la naturaleza. Y es quien, en su operatoriedad, y en su movimiento en el mundo, en su vida terrenal, operatoria, corpórea, en el mundo, en esa naturaleza, dota de sentido a la naturaleza. ¿Por qué? Porque es el único que puede hacer legible la realidad. Porque es el único que puede hacer inteligible la naturaleza y sus procesos. Es el único que puede dar nombre a aquello que forma parte de la naturaleza, aquello que interviene en la naturaleza, y aquello que, en definitiva, mueve todo aquello de lo que el ser humano es una parte constitutiva y constituyente. Esa es una de las ideas fundamentales de la lírica de Vicente Alessandre. Por eso decimos que todos sus poemas comienzan en la naturaleza y desembocan en el ser humano. Desembocan dando al ser humano el protagonismo fundamental de alguien que es capaz de interpretar el mundo en el que vive, de construirlo y de transformarlo también. Bien, en ese sentido, vamos, hay aquí un platonismo evidente en el sentido, platonismo en el sentido de que se utiliza el pensamiento para mover el mundo, para modificar el mundo. Es decir, esta es una idea que Marx llevó al extremo y se hizo muy popular a través de la declaración de Marx en sus escritos a Auerbach, en la tesis 11, me parece, cuando dice que los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo. Bien, pero como recuerda Gustavo Bueno, parece que Marx, cuando escribe esto, se ha olvidado de Platón, quien precisamente constituye la filosofía, funda la filosofía con la pretensión no de interpretar el mundo, sino de transformarlo y de transformarlo políticamente, además, a través de una república. Bien, en este sentido, Vicente Alessandre, probablemente sin pensar en Platón y sin pensar en Marx, está poniendo sobre el terreno poético, sobre el terreno de la literatura, una serie de ideas en las cuales se reconoce al ser humano como el único sujeto viviente, como el único sujeto corpóreo, capaz de hacer interpretable el mundo en el que vive mediante su construcción y mediante su transformación. ¿Por qué? Pues porque en la poesía de Vicente Alessandre se niega absolutamente, se niega radicalmente, la presencia de cualquier entidad trascendente, es decir, la presencia de cualquier dios. Reinterpretado todo esto que acabo de decir, en términos de materialismo filosófico, en términos de Gustavo Bueno, sostendríamos que, en efecto, utilizando palabras coloquiales, diremos que la poesía de Vicente Alessandre comienza en la naturaleza y termina en el hombre, termina en el ser humano, sin ningún tipo de apoyatura, sin ningún tipo de proyección religiosa, divina o trascendente. Bien, esto expresado en términos de materialismo filosófico, es lo mismo que decir que la poesía de Vicente Alessandre surge en el eje radial, es decir, en el eje de la naturaleza, estamos hablando ya del espacio antropológico, surge en el eje radial, en el eje de la naturaleza, y desemboca en el eje circular. ¿Por qué? Pues porque en el eje circular, que es el eje del ser humano, el eje de las relaciones políticas y sociales del ser humano, es donde se desarrolla, digamos, aquello que es capaz de interpretar el mundo en el que vivimos, y de hacer del mundo un mundo interpretado, de hacer del caos un cosmos. Y eso es lo que plantea la lírica de Alessandre, prescindiendo completamente de lo que en el materialismo filosófico, bueno, califica de eje angular, es decir, de la dimensión religiosa, sea esta luminosa, mitológica o teológica. Es decir, en la lírica de Vicente Alessandre no hay ningún Dios. La poesía de Vicente Alessandre es una poesía deicida, es una poesía no que extermine a Dios, sino que considera que la idea de Dios es completamente absurda y no sirve para nada, es inoperante, la idea de Dios no es que sea insuficiente, o no es que sea equivocada, o no es que esté ausente, es que no es operatoria, es que no funciona, es que no sirve, no es explicativa de nada. Lo único que explica la realidad, lo único que explica la naturaleza como prototipo de la realidad, es la idea de hombre, y la idea de hombre en tanto que sujeto corpóreo y operatorio, que opera en esa realidad, que construye y diseña esa realidad, y promueve esa realidad, la transforma, y por supuesto la interpreta, en ese sentido. Es decir, en este punto diríamos que la poesía de Vicente Alessandre es profundamente antropológica, y nada teológica. Es profundamente antropológica, situando la génesis de esa dimensión humana, de esa dimensión antropológica, en la naturaleza. Es decir, porque el ser humano brota de la naturaleza. En este sentido, como sabe cualquier oyente, familiarizado con el materialismo filosófico, estamos usando los términos de Gustavo Bueno, naturalmente, sobre todo el término del concepto de espacio antropológico, en el cual se distinguen esas tres dimensiones tan importantes, como es el eje circular humano, que determina las relaciones de los seres humanos entre sí, en tanto que animal político, en tanto que el ser humano es una criatura capaz de organizarse políticamente, circularmente, diríamos. Por otro lado, hablamos del eje radial, en tanto que el ser humano forma parte de la naturaleza, no como algo ajeno a la naturaleza, sino como algo implicado en la naturaleza, como alguien que utiliza los recursos de la naturaleza, que, insisto, articula su vida de forma dependiente de la naturaleza, como una parte más de esa totalidad. Y habría una tercera dimensión, que sería el eje angular o religioso, en tanto que el ser humano es sujeto de creencias de tipo luminoso, de tipo mitológico o de tipo teológico. Bien, esta última dimensión, esta tercera y última dimensión angular o religiosa, no está presente en Vicente Alessandre. Diríamos, en este sentido, que el espacio antropológico de la poesía de Vicente Alessandre es bidimensional, tiene dos dimensiones, la circular o política, social, humana, antropológica, estrictamente antropológica, y la radial, en tanto que el ser humano se explica por sus relaciones con la naturaleza. Esa es la tesis fundamental que vamos a sostener aquí, por eso decimos que la poesía de Vicente Alessandre comienza en la naturaleza y desemboca en el ser humano, reconociendo la supremacía del ser humano en el mundo del cual el ser humano forma parte, y desde luego prescindiendo completamente de la idea de Dios. Si hubiera que identificar dentro de la totalidad de la obra poética de Vicente Alessandre tres o cuatro o cinco obras, una serie de obras que encarnaran mejor que las demás lo que es la idea del espacio antropológico, yo diría que estas tres obras son, en primer lugar, Sombra del Paraíso, que es del año 44, en segundo lugar, Mundo a solas, que es del año 1950, y finalmente diríamos, yo hablaría de retratos, de retratos con nombre, de retratos con nombre, que es de 1965. Estas tres obras, Sombra del Paraíso, estas tres obras, Sombra del Paraíso del año 44, Mundo a solas del año 55, y Retratos con nombre del año 65, a mi juicio, constituyen y expresan mejor que el resto de las obras poéticas de Vicente Alessandre, lo que es el concepto de espacio antropológico, tal como lo define Gustavo Bueno en su concepción del materialismo filosófico, como aquí lo aplicamos. Y quede claro que estas obras revelan, no sólo la trayectoria poética de Vicente Alessandre, que inicialmente parte de la poesía pura en ámbito, y después en su segunda etapa, se centra en una concepción surrealista de la poesía, tomando como referencia nuclear la naturaleza, sobre todo en Sombra del Paraíso, desarrolla una tendencia, digamos, mixta, cuando llega a Mundo a solas, donde la naturaleza y el ser humano adquieren un protagonismo casi equivalente, casi equitativo, es decir, el eje radial o de la naturaleza y el eje circular o humano en Mundo a solas están casi a la par, diríamos, hasta que retratos con nombre, son retratos humanos, retratos de seres humanos, retratos con nombre y apellidos, podríamos decir, ya la balanza se decanta claramente, explícitamente, hacia el eje circular o humano, es decir, el protagonismo de lo humano va adquiriendo en la lírica de Vicente Alessandre, a medida que se va desarrollando su trayectoria poética, su etapa poética, un protagonismo cada vez mayor, insisto, es decir, hasta el punto de que ya en su tercera y última etapa poética, que arranca con Historia del Corazón en el año 54, ya podríamos decir que desarrollándose ampliamente en el seno de la poesía social, de la poesía social, llamada así en aquellos años, años 50, años 60, década de 1950, 1960, ya Vicente Alessandre ha reemplazado la idea de naturaleza por la idea de hombre, por la idea de ser humano, de tal manera que el ser humano ocupa en la poesía de Vicente Alessandre el espacio que inicialmente había ocupado la naturaleza, por lo tanto, es plenamente razonable y plenamente coherente afirmar que la trayectoria poética de Vicente Alessandre describe una trayectoria que comienza en la naturaleza y termina en el ser humano, reconociendo en el ser humano una supremacía extraordinaria, una supremacía absoluta, como una criatura capaz de inteligencia, capaz de interpretación y capaz de construcción del mundo en el que vivimos, descartando, desde principio a fin, cualquier inferencia metafísica objetivable en una idea de Dios, en una idea de Demiurgo, en una idea de seres trascendentes o seres supremos. El poeta no es un Dios, el poeta es un hombre, es un ser humano, es una persona corpórea y operatoria, envuelta en mitificaciones, por supuesto, por supuesto, no negamos que esto existe, pero en definitiva con los pies en el suelo, con la mente muy bien organizada desde criterios racionales y esta es la tesis que aquí vamos a definir con la lectura de poemas y fragmentos concretos en este sentido. Quiero referirme inicialmente a un poema, a un poema muy claro, muy explícito, muy revelador de lo que es el sentido y el contenido de una obra como Sombra del Paraíso. El poema que se titula El poeta y que encabeza este poemario casi como si dijéramos el incipit, es decir, es como una declaración de principios, es el poema que encabeza el poemario. Hay que advertir también que Sombra del Paraíso es un conjunto de poemas que contiene un valor metapoético muy grande. ¿Por qué? Pues porque con frecuencia en Sombra del Paraíso el poeta, Vicente Alexandre, está introduciendo reflexiones sobre la poesía. Es decir, no solamente está haciendo poesía, no solamente está escribiendo poemas, sino que en la escritura de esos poemas está transmitiendo su idea de poesía. Porque hay muchos poemas que hablan sobre la poesía, muchos poemas que hablan sobre el poeta. De hecho, aquí vamos a empezar a comentar el poema titulado El poeta y vamos a terminar comentando interpretando el poema titulado Los poetas. Por lo tanto, insisto, se trata de un poemario, de un libro de poemas que tiene una dimensión metapoética enormemente relevante porque contiene muchos textos poéticos cuyo objetivo fundamental es reflexionar sobre la poesía y dar cuenta de una determinada idea y concepto de poesía. De tal manera que cuando al propio poeta en algunos casos se le pregunta qué es la poesía para él, qué idea tiene de poesía y dice que no lo sabe, está hablando como un cínico. Evidentemente, porque la mayor parte de su obra poética y en concreto así ocurre en Sombra del Paraíso está escribiendo numerosos poemas, frecuentes poemas en los que está dando su idea de lo que es la poesía, su idea de lo que es el poeta. Por lo tanto, claro, los artistas, los escritores, los intelectuales son muy cínicos en este sentido y Vicente Alessandre no es una excepción en este punto porque no me vale que diga que no sabe lo que es la poesía cuando en buena parte de su obra poética hay numerosos poemas donde, mejor o peor, discutible o no, está objetivando formalmente su idea de poeta y su idea de poesía. Y aquí lo vamos a ver en unos textos que vamos a comentar inmediatamente. Entonces, en este poema inicial de Sombra del Paraíso, Vicente Alessandre considera que el poeta es alguien que tiene una visión superior a la de los demás hombres. aquí enlaza con una idea completamente romántica de la poesía, es decir, la poesía como una forma superior de racionalismo envuelta a veces en lo mítico, envuelta a veces en la locura, recreando la imagen del bate del viejo bardo, es decir, esto nos recuerda al poema de William Blake sobre la voz del viejo bardo, pero digamos que para Vicente Alessandre el poeta es alguien que es capaz de ver más de lo que ven los demás, de sentir más de lo que sienten los demás, y de pensar más de lo que piensan los demás, es decir, el poeta sería alguien que aglutina la supremacía de las facultades humanas, no sólo del sentimiento, mucho cuidado con reducir la literatura a sentimiento, mucho cuidado con reducir la poesía de Vicente Alessandre a sentimiento, porque Vicente Alessandre exige en la poesía sensibilidad e inteligencia, no basta lo sensible, es decir, el arte, la poesía exige lo inteligible, porque si no, no podemos explicar lo que estamos sintiendo, es decir, esa dicotomía entre la cabeza y el corazón es completamente estúpida, es decir, es completamente estúpida, porque el corazón por sí solo no piensa y la cabeza por sí sola no siente, porque no se pueden aislar las partes corpóreas y operatorias de un ser humano, es decir, el ser humano necesita absolutamente todo, desde las manos, los pies, el hígado y el riñón, es decir, un cerebro no piensa si no forma parte de un cuerpo que posea unos pulmones, un corazón y un hígado y un páncreas, es decir, necesitamos todos los órganos para poder funcionar, no vamos a incurrir aquí ahora mismo en el fundamentalismo neurológico en virtud del cual somos todo cerebro y estupideces de esa naturaleza que están ahora de moda precisamente, es decir, el cerebrocentrismo y toda esa mierda en definitiva, son estupideces completamente, son cosas intolerables para una persona inteligente, es decir, como si el ojo pudiera ver exoculado, es decir, como si sacáramos los ojos y los pusiéramos encima de una mesa y le preguntáramos al ojo qué ve, y así nos contará el ojo qué es lo que ve, es decir, un cerebro que no forma parte de un cuerpo operatorio y corpóreo no puede pensar absolutamente nada, por esa razón no podemos decir, es como si dijéramos que el avión es solo motor, y cómo se puede volar sin alas, cómo se puede aterrizar o despegar sin ruedas, es decir, una cosa tan estúpida completamente que es admirable el grado de estupidez que pueden alcanzar algunas personas inteligentes cuando se les pone la zanahoria adelante, es realmente increíble, pero a lo que vamos, en este poema Vicente Alessandre titulado El poeta Vicente Alessandre ofrece una idea y concepto de poeta como de un visionario racionalista, es decir, alguien que tiene una sensibilidad y una inteligencia superiores a la media, es decir, modestia aparte es la idea que tiene Vicente Alessandre del poeta y de la poesía, por lo tanto, el poeta sería una especie de bate, una especie de bardo o una especie de persona singularmente inteligente, particularmente inteligente, capaz de ver más allá de lo que comúnmente ven el resto de los seres humanos y por tanto, capaz de interpretar el sentido oculto de la naturaleza, sentido que está oculto para otros seres humanos, pero no para el poeta que lo ve de forma clara, translúcida y además e inteligible porque lo cuenta, es decir, no estamos hablando de poesía mística, sino que estamos hablando de alguien que utiliza el lenguaje para tratar de explicar la complejidad de los sentimientos humanos, una complejidad que resulta ilegible, que resulta ininteligible, que resulta ininterpretable para el resto de las personas que no han alcanzado el racionalismo del cual dispone el poeta. En este punto, el poeta sí puede explicar el sentido oculto de las realidades que están, de alguna manera, depositadas en la naturaleza, en el cosmos, en la realidad, de tal forma que en la medida en que conocemos el funcionamiento de la realidad y en la medida en que somos compatibles con esa realidad, pues somos racionales. Tiene un verso, Vicente Alessandri, que es muy simple, muy elemental y que dice así, sí, poeta, la afirmación, sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Es decir, que el contenido de la poesía es el amor y es el dolor. Fijémonos aquí que subraya la dimensión trágica del ser humano, el dolor y la dimensión más feliz, más feliz, suponemos más feliz, más satisfactoria, más benigna, que sería el amor. Es decir, que los términos de su poesía, al menos en esos momentos y en realidad en toda su trayectoria, han sido el dolor y el amor, es decir, el erotismo y la tragedia. Pensemos en poemarios que se titulan nada más y nada menos que la destrucción no el amor. Es decir, el dolor y el amor han sido los términos fundamentales. No hablamos de esperanza, no hablamos de comedia, la risa es una experiencia muy ausente en la poesía de Vicente Alexandre por no decir que prácticamente nula. Lo mismo ocurre con la idea de Dios. Es decir, Dios no sirve ni para explicar el amor, ni para explicar el dolor, ni para explicar absolutamente nada. La idea de Dios no es explicativa de nada en la lírica de Vicente Alexandre. Es decir, es una idea falsa, es una idea inoperante, es una idea que carece de sentido. La idea misma de divinidad carece de sentido. En este sentido, valga la redundancia, Vicente Alexandre sitúa la idea de poeta como sitúa la idea misma de paraíso, de sombra del paraíso del poemario en conjunto, lo sitúa en un mundo mítico. En un mundo mítico que naturalmente es previo a la historia y que ni siquiera presupone la historia. Es decir, que ni siquiera podríamos situar este paraíso mítico en un contexto prehistórico porque la prehistoria de alguna manera presupone, es previa a la historia, presupone la historia, pero la mitificación que hay aquí en este paraíso ensombrecido, en este paraíso en sombra, es algo que lo sitúa deliberadamente fuera de la geografía y fuera de la historia. Téngase en cuenta, repito, que Vicente Alexandre compone sombra del paraíso entre los años en España entre los años 1939 y 1943. Es decir, los años más crudos, más cruentos, más seviciosos de la posguerra civil española y en la supremacía de la Segunda Guerra Mundial, focalizada sobre todo en Europa. Por lo tanto, aquí tenemos un paraíso que es insoluble en la historia, insoluble en la geografía, pero ensombrecido por la realidad. Lo cual quiere decir que este paraíso naturalmente es consciente de la realidad. Es consciente de la realidad de la que trata de sustraerse, porque la sombra es la parte real de ese mito paradisíaco que, insisto, está ensombrecido por la historia, por la geografía, que contextualizan la composición de esta obra. Es un mundo mítico, indudablemente, pero es un mundo mítico que está, y esto es muy importante, cuidado, es un mundo mítico pero que está construido desde la realidad. Es decir, el mito, no hay que olvidarse de esto jamás, es una construcción hecha desde la realidad. La mitología se fabrica en los astilleros de la realidad, ¿verdad? Y la mitología está destinada a poblar un mundo visible. El destino de la mitología es adornar un mundo visible, es decir, es adornar un mundo no mitológico, sino un mundo real. Es decir, la mitología llena de espejismos la realidad. Y subrayo esto con esta imagen tan cruda, tan real, y es que la literatura, la fantasía, la mitología, se construyen los astilleros de la realidad. Es decir, que la ficción se construye en el astillero de la realidad. Es decir, no podemos suponer que cuando construimos una ficción o cuando interpretamos una ficción abandonamos la realidad. Es decir, la ficción, el arte, la literatura, la mitología, la fantasía, la imaginación, se construyen dentro de la realidad, no fuera de ella. O sea, solo un chiflao, solo un zumbao, se cree que la realidad existe, que la imaginación existe realmente tal como se cuenta. ¿Por qué? Porque solo un zumbao es capaz de confundir las fronteras entre la realidad y la ficción suponiendo suponiendo imaginando equivocadamente que la ficción no forma parte de la realidad. Cuando la ficción está disuelta completamente en la realidad. A lo largo del día nos encontramos con un montón de situaciones ficticias que incluso muchos de nosotros protagonizamos. Cuando mentimos estamos poniendo en circulación una ficción. Es decir, cuando fingimos estamos poniendo en circulación una ficción. Cuando le decimos a alguien que tiene toda la razón del mundo porque no nos interesa seguir dialogando con él y sabemos que no tiene ninguna razón estamos poniendo en circulación montones de ficciones. Es decir, que la ficción es el lubricante de la realidad en ese sentido. Pero en el tema que aquí nos ocupa conviene subrayar esto. La ficción se construye en los astilleros de la realidad. La imaginación, la mitología, la mentira se construyen en los astilleros de la realidad, se construyen en los astilleros de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la ficción, la imaginación, la mitología es una obra de diseño profundamente racional. Es una obra de ingeniería profundamente racional de tal manera que la literatura, la mitología, siempre responden a una ingeniería muy racional, muy bien pensada, muy fundamentada, muy racionalista y por tanto muy realista. La literatura es algo que procede de la realidad. La literatura se construye en los astilleros de la realidad y esto no lo podemos negar de ninguna forma, de ninguna forma ni manera. Nadie va al otro mundo, hace literatura y vuelve. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, mitificar este tipo de cosas suponiendo que cuando hacemos literatura entramos en trance y abandonamos esto. Bueno, una persona pirada, completamente pirada, evidentemente, que me decía que yo estaba completamente equivocado cuando afirmaba esto, que ella cuando escribía literatura abandonaba la realidad y bueno, aquí vamos, con esta gente yo no sé si habrá un psiquiatra ya que pueda contrarrestar esto, porque cuando entramos en este campo entonces, bueno, recuerdo que una vez y esto lo he comentado muchas veces, yo comentando un poema de Lorca en clase me encuentro con una tipa que dijo que Lorca que había escrito ese poema pensando en ella. Cuando Lorca había fallecido, le dije yo, en el año 36 y había fallecido, no, había sido asesinado en el año 36 y esta persona había nacido como 40 o 50 años después, ¿no? Y nada, ella arremetió contra mí diciendo que si pensaba que yo estaba, si yo pensaba que ella estaba loca y que si no sabía lo que decía, entonces, no, no, perfectamente, vamos, don Federico García Lorca compuso este poema pensando en usted, sabiendo que usted iba a nacer 50 años después, no hay problema ningún. Quiero decir que, o sea, la locura y la patología se construyen en los astilleros de la realidad. Ahora bien, cuando confundimos las cosas, pues en vez de construir una locura diseñada racionalmente, ¿verdad? Pues construimos una locura diseñada racionalmente pero de forma patológica, es decir, confundiendo las cosas, confundiendo las cosas. En este sentido, en este sentido, hay que subrayar que la mitología es una obra de diseño racional que tiene como finalidad, que está destinada a poblar un mundo visible, es decir, la mitología, en definitiva, llena, llena de espejismos la realidad, porque en definitiva tiene esa finalidad. Ahora bien, cuando Vicente Alessandre compone este poemario, Sombra del Paraíso, lo que está es expresando la nostalgia por una naturaleza armonizada, por una naturaleza pacificada, vamos a decir así, donde la armonía entre el ser humano y la naturaleza pues es correcta, es adecuada, es perfecta. Pero esta sombra que se ha proyectado sobre el paraíso, esta penumbra, este eclipse, ¿verdad?, que ha impregnado de oscuridad el paraíso, naturalmente remite a la historia y a la geografía en la que vive su autor en los años de composición del poemario 1939, año terriblemente guerracivilista, final de la guerra española, y 1943, es decir, la culminación más virulenta, más cruenta de la guerra mundial. Por lo tanto, en este poemario naturalmente se está poniendo de manifiesto la desarmonía entre el ser humano y la naturaleza, entre una naturaleza ensombrecida por un ser humano que en lugar de vivir pacíficamente, pues está organizando su vida de manera bélica, de manera monstruosa, de manera terriblemente cruel en este punto. Entonces, este paraíso, este mundo paradisíaco naturalmente es una idea, es un mundo, es un concepto construido desde la racionalidad humana, construido por el ser humano y no por un dios, construido desde la racionalidad porque es inteligible, es expresable con palabras, es comprensible a través de palabras, por lo tanto, no estamos construyendo una realidad irracional, sino una realidad que es comprensible racionalmente. Estamos construyendo una realidad humana porque los autores de este paraíso no son dioses, no son divinidades. Aquí nos alejamos de la tradición hebrea en virtud de la cual dios ha construido un paraíso dentro del cual se ha situado el ser humano. No, no es eso. Es decir, la naturaleza es una realidad que está ahí y que adquiere sentido porque al brotar de ella, el ser humano con capacidad intelectual, con capacidad sensible, con capacidad sensible e inteligible, el ser humano dota de sentido a esa naturaleza de la cual el mismo ha brotado. Ha brotado. Por lo tanto, aquí no hablamos tampoco de divinidades constructoras de una naturaleza. La naturaleza la ha construido la ha transformado el ser humano para bien y para mal, pero el ser humano es un artificio exclusivamente humano. Por otro lado, hay un idealismo, sí, naturalmente, hay una construcción ideal expresada en el formato de la literatura, en el formato de la poesía, pero el artífice es el hombre, el ser humano, el hombre no en tanto que Dios, no en tanto que un hombre hecho Dios o que un Dios hecho hombre. Esto está completamente fuera de lugar en la lírica de Vicente Alessandri. Aquí de lo que se habla es de un hombre hecho poeta, de un hombre que ha desarrollado su sensibilidad y su inteligencia hasta tal punto de convertirse en un poeta, de tal manera que si el hombre brota de la naturaleza, el poeta brota del hombre, porque antes que ser poeta hay que ser humano. No, 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 prescindimos completamente de la idea de Dios. El hombre en tanto que poeta no se inspira en ninguna divinidad, en absoluto. Insisto que la idea de Dios es completamente superflua en la lírica de Vicente Alessandri. El teísmo no explica nada en la poesía de Vicente Alessandri. La idea de Dios no es explicativa de nada en la obra poética de Vicente Alessandri. El hombre brota de la naturaleza y el poeta brota del hombre, brota de la razón antropológica. La poesía, esto hay que subrayarlo una y mil veces, la poesía, la literatura en general, la poesía en particular, la expresión lírica brota de la razón antropológica, brota del racionalismo humano, brota del ser humano hecho poeta, en definitiva. De tal manera que el poeta tendría una razón superior a la del resto de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la ha desarrollado desde el punto de vista de lo sensible y desde el punto de vista de lo inteligible. Diríamos en M2 y en M3 en términos de materialismo filosófico. Es decir, el poeta como ser humano corpóreo y operatorio, es decir, como ser humano dotado de un M1, de una estructura física, de un cuerpo físico, corpóreo y operatorio, ha desarrollado una sensibilidad, un M2, una experiencia fenomenológica, lo suficientemente bien pensada y bien organizada, podríamos decir así, bien conceptualizada, para que desde su M3, desde el desarrollo de un sistema racional de ideas, pueda componer una obra poética capaz de hacer inteligible el mundo, capaz de hacer comprensible el mundo. No en términos de racionalismo médico o de racionalismo termodinámico o de racionalismo geológico o de racionalismo musical, sino en términos de racionalismo poético. Es decir, la poesía tiene su propio sistema racional de ideas y es perfectamente comunicable y perfectamente inteligible. No basta sentir para ser poeta, sos una memej. Para ser un buen poeta es necesario saber interpretar muy bien, muy bien racionalmente, es decir, racionalmente muy bien, vamos a jugar con las palabras en este sentido todo lo que se quiera, pero no se puede prescindir de la razón para expresar muy bien lo que se siente. Solo un idiota puede sentir sin saber lo que siente. Es necesaria la inteligencia para poder expresar la razón fundamental de los sentimientos. ¿Cuál es la razón sobre la que se fundamenta lo que sentimos? Eso es algo que exige la inteligencia y por esta razón la poesía y la literatura es un desafío a la inteligencia humana porque exija la inteligencia expresar de una forma extraordinariamente superlativa y extraordinariamente correcta cuál es el fundamento y el valor de ese sentimiento que se dice sentir que se dice tener. Por lo tanto, considerar que alguien por sentir más es más valioso que otro lo único que podemos decir es que es más imbécil que otro. Simplemente es más imbécil que otro. Porque una hormiga puede tener o un elefante puede tener una capacidad de sentimiento infinitamente superior a la del ser humano. Pero no la pueden expresar de la misma manera que el ser humano sí puede expresarlo porque el ser humano dispone de una inteligencia infinitamente superior a la del elefante e infinitamente superior a la de la hormiga y habrá gente que pensará que no. Pero yo no soy un psiquiatra. O sea, quien piense esto que vaya un psiquiatra porque lo necesita. Hágame caso. Hágaselo mirar. Hágaselo mirar. Si considera que los animales son más valiosos que los seres humanos entonces ya estamos ante una forma de fascismo que es el animalismo que es la nueva forma de fascismo que nos rodea y que es creciente además. Esto es peligrosísimo. El animalismo es absolutamente peligrosísimo. Pero peligrosísimo porque además quien lo padece no lo sabe. Quien lo padece no lo sabe. A diferencia del nacionalista que tampoco sabe que es fascista pero lo sospecha. El animalista no tiene ni puta idea de esto. Y esto es muy grave. Pero esto es muy grave. Verdaderamente. Porque el fascismo al que se llega a través del animalismo es la amenaza del futuro. Pero es una amenaza superior incluso a la del nacionalismo o a la del feminismo que son junto con el animalismo las tres formas de fascismo que nos aquejan en nuestra vida doméstica. Porque es el fascismo doméstico en definitiva. El feminismo el nacionalismo y el animalismo en este punto. Esto sé que no va a gustar a mucha gente pero yo no hablo para dar gusto. Yo no hablo para dar gusto porque no doy gusto a quien no conozco. Eso ya para empezar. Y a quien conozco con cuidado. Con cuidado en ese punto. Entonces prosiguiendo con lo que estamos insisto el poeta encarna para Vicente Alejandro una forma superior de racionalismo y por supuesto estamos exentos completamente y no tenemos ningún compromiso en este punto con la idea de Dios que no explica absolutamente nada y no es explicativo absolutamente de nada. El poeta no es un Dios no es un Dios es un hombre y es un hombre que actúa actúa en el mundo en el que vive y en la naturaleza en la que vive como si fuera su artífice porque en definitiva lo es lo es de hecho lo es de hecho y lo es de interpretación claro aquí podemos pensar en el concepto que el creacionismo y Vicente Udobro tenían del poeta el poeta es un pequeño Dios llega a decir Vicente Udobro en un momento dado bien pero el poeta es un pequeño Dios en tanto que hombre en tanto que hombre porque insisto para ser poeta hay que ser hombre y no necesitamos ser dioses en absoluto otra cosa es que mitifiquemos mitifiquemos divinicemos divinicemos numinicemos la idea de hombre es decir considerándola pues divina una cosa por el estilo pero esto ya es un idealismo un idealismo hiperbólico completamente no es el fundamento Vicente Alessandre tiene un poema un poema perdón un verso en este poema titulado el poeta que dice así eres tú poeta cuya mano y no luna yo vi en los cielos una noche brillando y podemos decir bueno esto es una tontería es decir una mano y no no vamos a explicar esto desde el punto de vista del racionalismo que aquí nos convoca y que aquí nos exige el verso eres tú poeta cuya mano y no luna yo vi en los cielos una noche brillando es decir la mano no la luna es decir el poeta no está creando las criaturas de la naturaleza sino que las está interpretando debe fijarse aquí el lector o el oyente en que Vicente Alessandre subraya las partes corporales del ser humano la luna no es un miembro del cuerpo humano la mano sí lo es y la mano tiene un sentido enormemente operatorio la mano es uno de los órganos operatorios por excelencia la mano la manipulación la construcción como cuando se dice que el ser humano es aquel que hace pan recuerda recuerda también esto Gustavo Bueno cuando dice el ser humano es el que construye una mesa el que hace una mesa el que hace pan es decir eres tu poeta cuya mano y no luna yo vi en los cielos una noche brillando es decir que el motor de la operatoriedad del mundo es el ser humano es el ser humano y claro el ser humano superlativo ¿cuál es? pues el poeta ¿por qué? pues porque comprende la realidad mejor que nadie esa es la tesis que tiene Vicente Alessandre esa es la idea de Vicente Alessandre para Vicente Alessandre el poeta es aquel ser humano corpóreo y operatorio que es capaz de ofrecer las interpretaciones más solventes de la realidad las interpretaciones más racionales de la realidad a partir de su sensibilidad y de su inteligencia por lo tanto la poesía es aquel discurso es aquella construcción que objetiva mejor que ninguna otra construcción lo que la realidad es lo que el mundo es y lo que el ser humano es es decir la poesía es una forma suprema de racionalismo es una forma superior de racionalismo esto es la poesía para Vicente Alessandre por lo tanto no me vale decir por parte de Vicente Alessandre que no sabe lo que es la poesía cuando lo está diciendo repetidas veces a lo largo de su obra y está vinculando además la poesía al racionalismo quiero citar aquí también otro poema de Vicente Alessandre un poema que se titula No basta que es uno de los poemas que está creo que al final al final del poemario Sombra del Paraíso si no recuerdo mal el último de los poemas de Sombra del Paraíso se titula No basta sino el último de los últimos es un poema desde el cual se clausura este poemario y tiene este poema una dimensión profundamente elegíaca es decir es como un canto de tristeza a la desaparición de algo o alguien es decir es un momento en el que la sombra domina al paraíso es decir es un momento donde la eclipse protagoniza la presencia en el paraíso pero la tesis de este libro de este poema que clausura el libro que clausura el poemario es la tesis de una elegía clausurante de una elegía con la que se remata la sombra del paraíso y desde la cual una vez más se subraya en que no basta no basta la poesía no basta el lenguaje no basta la inteligencia no basta la sensibilidad para explicar la totalidad del mundo la complejidad del mundo no basta todo lo que sabemos para explicar todo lo que hay no basta todo lo que sabemos para explicar todo lo que hay aquí el poeta está desarrollando el tópico el tema del ignoramus ignorabimus es decir hay cosas que siempre vamos a ignorar ¿por qué? pues porque el mundo interpretado no agota el mundo el mundo que podemos interpretar el mundo que podemos categorizar en los tres géneros de materia que señala Gustavo Bueno en el materialismo filosófico el M1, el M2, el M3 la materia física la materia o primogenérica la materia psicológica sensible o segundogenérica y la materia conceptual lógica o materia terciogenérica no bastan no agotan la totalidad de la materia ontológico general la materia ontológico especial que es la materia interpretada el mundo conocido no agota el mundo el mundo general el mundo ontológico general la materia ontológica general ¿por qué? pues porque hay cosas que de alguna manera siempre vamos a ignorar aunque podemos presuponer que existan no sabemos lo que hay más allá de un agujero negro por el momento no sabemos cómo se curan determinadas enfermedades por el momento forma parte del mundo pero no forma parte del mundo interpretado entonces el mundo conocido no basta para interpretar la totalidad del mundo que presuponemos cuya existencia presuponemos cuya ontología presuponemos y desde luego en este afán por interpretar lo que desconocemos la idea de Dios se vuelve a subrayar esto de nuevo la idea de Dios es absolutamente inoperante es absolutamente incompetente es absolutamente ineficaz no sirve para nada leo leo los versos de de Vicente Alessandre y subrayo esto el teísmo no explica nada la idea de Dios no explica nada no es que no baste es que es inoperante lo que no basta es lo que conocemos para explicar lo que todavía desconocemos dice Vicente Alessandre no basta el misterio oscuro de una mirada apenas bastó un día el rumoroso fuego de los bosques supe del mar pero tampoco basta es decir que el mundo nos rebasa el mundo nos rebasa es decir la exigencia de conocimiento está por encima de nuestras posibilidades de conocimiento porque hay mucho más de aquello que conocemos es decir como diría Hamlet a Horacio hay en el mundo muchas más cosas de aquellas que tu filosofía conoce por lo tanto es decir tu filosofía ignora todavía muchas cosas en definitiva es lo que viene a decir esto ahora bien queda claro queda claro que en la poesía de Vicente Alessandre el eje angular es igual a cero es decir la dimensión religiosa la dimensión teológica la divinidad es igual a cero la operatoriedad de Dios es nula no explica nada no es necesario acudir a Dios para explicar la complejidad del mundo Vicente Alessandre en toda su obra poética ofrece una negación de la metafísica una negación de la realidad metafísica por esto por esta razón cuando se dice que la poesía de Vicente Alessandre es idealista mucho cuidado con esto porque Vicente Alessandre pone límites al idealismo y pone límites al idealismo afirmando la realidad y afirmando las leyes de la realidad que nos exigen tener una cita con el suelo con la tierra es decir la presencia de lo telúrico la presencia de lo terrestre la pasión de la tierra ¿verdad? es algo absolutamente fundamental en Vicente Alessandre es decir que Vicente Alessandre pone coto al idealismo pone límites al idealismo y límites muy objetivos en toda su obra en toda su obra poética porque podríamos decir y esto lo hemos señalado muchas veces que el espacio antropológico de Vicente Alessandre no es tridimensional sino bidimensional porque Vicente Alessandre se mueve entre el hombre y la tierra podríamos decir parafraseando aquí a Félix Rodríguez de la Fuente entre el hombre y la tierra es decir entre el eje circular humano y el eje radial la naturaleza el hombre y la naturaleza el hombre y la tierra es la dimensión bipolar bidimensional podríamos decir del espacio antropológico objetivado en la obra poética en la obra lírica de Vicente Alessandre es decir no hay Dios el hombre y la tierra el ser humano y la naturaleza no hay Dios no hay divinidades la idea de Dios no explica absolutamente nada vamos a señalar aquí un fragmento de este poema no basta donde la idea de Dios cuando se convoca se convoca poquísimas veces en la obra poética de Vicente Alessandre pero cuando se convoca y una de ellas tiene lugar en este poema esta convocatoria divina tiene lugar en este poema la idea de Dios se presenta como algo completamente ajeno al ser humano como algo que no explica absolutamente nada y el nombre de Dios supone una expresión borrascosa de la naturaleza es decir cuando se concita a Dios cuando el poeta convoca algo parecido a un Dios que ni siquiera se menciona como tal la naturaleza adquiere una expresión borrascosa de sí misma es decir que la sombra del paraíso está asociada a una borrasca divina podríamos decir así la idea de Dios está completamente rechazada en la lírica de Alessandre Alessandre y su poesía son completamente renuentes a una idea de Dios de hecho cuando insisto la idea de Dios se convoca el resultado es este los cielos eran solo conciencia mía soledad absoluta es decir no hay Dios un vacío de Dios sentí sobre mi carne y sin mirar arriba nunca nunca hundí mi frente en la arena y besé solo a la tierra a la oscura sola desesperada tierra que me acogía nótese 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 esta concepción catoblepática si se permite la palabra el catoblepas el animal que mira a la tierra siempre esta esta dimensión insisto de catoblepas de mirar a la tierra siempre es decir y sin mirar arriba nunca nunca hundí mi frente en la arena y besé solo a la tierra solo sin tilde es decir yo solo aislado absolutamente y besé aislado a la tierra besé solo a la tierra en soledad a la tierra a la oscura sola desesperada tierra que me acogía es decir el vínculo con lo terrestre y no con lo celeste la relación absolutamente genesíaca y vital operatoria corpórea con la tierra con lo telúrico y nunca con lo celestial nunca con lo celeste es determinante en la lírica de Alessandre es decir ese rechazo al idealismo celestial ese rechazo a la teología divina o al dios teológico mejor dicho es completamente determinante en la lírica de Alessandre es decir es una concepción catoblepica catoblepática diríamos es como el animal fabuloso que mira a la tierra que mira al suelo es el catoblepa podríamos decirlo abiertamente allí prosigue Alessandre allí soyocé sobre el mundo que luz lívida que espectral vacío velador que ausencia de dios sobre mi cabeza derribada vigilaba sin límites mi cuerpo convulso la negación de dios es total es decir no solo no siente a dios sino que ni lo necesita ni la presencia de dios explica absolutamente nada claro estos versos de sombra del paraíso del poema no basta que clausuran sombra del paraíso preludia claramente un poemario del año 44 de 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 44 sombra del paraíso el poemario al que me refiero ahora preludia en un poemario del año 50 que va a ser mundo a solas estos versos podrían ser claramente definitorios de lo que va a ser mundo a solas otro de los poemarios de Vicente Alessandre determinantes determinantes de 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 su concepto de espacio antropológico piénsese que aquí están solos el hombre y la tierra de nuevo el hombre y la tierra un vacío de dios etcétera etcétera y besé solo a la tierra a la oscura sola desesperada tierra que me acogía esa recurrencia esa intensidad yo solo besé a la tierra sola es decir que ese absoluto aislamiento esa concepción absolutamente en soledad ese aislamiento esa copula de dos soledades el ser humano y lo telúrico presente también en pasión de la tierra ese poemario con el que hemos establecido relaciones de un estrechísimo paralelismo entre entre él pasión de la tierra y la canción sinfónica de Gustav Mahler la canción de la tierra Das Lied von der Erde de Gustav Mahler en este sentido es decir lo telúrico Sombra del Paraíso en este sentido claramente es una huida es una huida del mundo humano civil guerra civilista político histórico y geográficamente cruel que tiene Vicente Alexandre delante cuando compone este poemario es decir Sombra del Paraíso es una literatura en este sentido de evasión de evasión porque no tiene una cita con la guerra civil sino que una huida de la guerra civil y de la guerra mundial es decir es un paraíso cercado ensombrecido asolado por la sevicia por la crueldad por la locura bélica que tiene en esos momentos asolado históricamente geográficamente a la sociedad humana a la sociedad española a la sociedad europea a la sociedad mundial en definitiva de tal manera que es un paraíso sin dioses concebido sin dioses genuinamente humano donde la flora la fauna el bestiario que forma parte de ese paraíso la cosmogonía la cosmología la naturaleza en definitiva son de interpretación humana de hechura humana no hay ninguna divinidad y de un ser humano que huye de la concepción civil civilista y guerra civilista del mundo que en ese momento histórico y que en esa geografía concretamente está ensombreciendo el paraíso está acercando el paraíso sombra del paraíso se escribe en ese sentido de espaldas a la posguerra civil europea a la posguerra civil española y a la posguerra europea en definitiva bueno una guerra civil en Europa también podría ser incluso concebible eso en los años 1939-1943 que son los años de composición de este poemario en el que Vicente Alessandre trata de situarse fuera de la historia y fuera de la geografía ahora bien ese mito del paraíso perdido que es un mito de ascendencia hebrea de ascendencia judía concibe al ser humano concibe al ser humano como una criatura devaluada como una criatura desterrada es decir es alguien que brota de un paraíso del cual ha sido expulsado es una especie de perpetuo expulso de perpetuo desterrado pero el ser humano como criatura devaluada como criatura desterrada está condenado está obligado a desarrollarse estructuralmente más allá de su génesis mejor dicho a desarrollarse estructuralmente fuera de su génesis tiene que desarrollarse estructuralmente en el terreno civil más allá de su génesis paradisíaca es decir que el ser humano está obligado está condenado a desarrollarse estructuralmente en el terreno de la vida política de la vida civil fuera de lo que fue su génesis nuclear en un paraíso aquí algún lacaniano de estos algún freudiano dirá que bueno el ser humano ha de desarrollarse estructuralmente fuera del paraíso de la placenta de la matriz del mundo maternal esas explicaciones psicodélicas psicoanalíticas lacanianas freudianas completamente unas pajaradas impresionantes en ese terreno pero lo que sí es cierto es que el ser humano está condenado desde los presupuestos de la lírica de Vicente Alessandre a desarrollarse estructuralmente fuera de una génesis paradisíaca es decir la sombra del paraíso es sobre todo la vida civil la guerra civil la dialéctica civil el conflicto del eje circular que interviene en su interacción al eje radial es decir la naturaleza está intervenida por la vida civil del ser humano y eso naturalmente genera conflictos genera la pérdida de un mundo originario ahora bien ¿quién es la criatura que ve todo esto? que interpreta todo esto? que se sitúa más allá de lo sensible y de lo inteligible comúnmente humanos ¿quién reconstruye este paraíso terrenal? ¿qué medios utiliza para hacerlo? esto lo hace el poeta porque claro este paraíso terrenal esta idea mítica de un paraíso que es un paraíso terrenal no celestial por otra parte es un paraíso en la tierra no en el cielo no estamos hablando aquí de la divina comedia de Dante ni de una teología metafísica es decir ¿quién reconstruye este paraíso? el poeta a partir de su sensibilidad propia de su inteligencia propia que están por encima de la sensibilidad y de la inteligencia comunes al resto de los seres humanos de tal manera que el paraíso es la reconstrucción de una nostalgia de una etapa de la vida perdida a través de un idealismo literario y a través de un lenguaje poético es decir el paraíso se recupera mediante una construcción formal el lenguaje literario y mediante un formato estético que es el formato de la poesía el formato de la literatura de tal manera que a través del lenguaje literario y a través del género poético a través de la poesía podemos reconstruir esta idea del paraíso pero esta idea del paraíso como vamos a ver inmediatamente tiene un fundamento real que es la ciudad de Málaga y la infancia del poeta es decir este paraíso tiene un tiempo y un espacio que son completamente reales el tiempo es la infancia del poeta y el espacio es la ciudad de Málaga donde el poeta pasó su infancia de tal manera que claro el poeta es el ser humano más capaz ¿verdad? más inteligente más autorizado para reconstruir un mundo perdido y para interpretar un mundo perdido que ha formado parte del mundo real porque la infancia ha formado parte de la vida del poeta aunque ya se ha perdido porque la madurez la ha transformado y la ha disuelto y porque la ciudad de Málaga que es el espacio de ese paraíso ¿verdad? ya no es como era porque las ciudades han cambiado los espacios cambian de la misma manera que el ser humano también cambia y la infancia del ser humano se ha disuelto en su juventud se ha disuelto en su madurez o se ha disuelto en su vejez aunque el ser humano siga siendo el mismo es como Horacio solía decir que los frascos de colonia aunque la colonia se evaporara se gastara se consumiera y se reemplazara por nuevos perfumes o por nuevas fragancias siempre conservaba el aroma de alguna manera siempre conservaba el aroma de la fragancia original podríamos decir aquí que siempre hay algo en el ser humano de la infancia que no se ha disuelto completamente que no ha sido completamente soluble en el paso del tiempo bien esta sombra del paraíso que remite a un tiempo y a un espacio pretéritos a un tiempo que es la infancia del poeta y a un espacio que ha sido la ciudad de la infancia del poeta que es Málaga evidentemente no son definitivamente solubles no son completamente solubles sino que laten que persisten en ese contexto de tal manera que aunque el ser humano esté obligado a desarrollarse estructuralmente fuera de su génesis fuera de la ciudad de Málaga y fuera de su infancia porque naturalmente el ser humano no puede ser un Peter Pan no puede ser un perpetuo niño porque un niño no compone una obra como Sombra del Paraíso que esta es a la idea que quiero llegar es decir el ser humano se desarrolla estructuralmente más allá de su génesis porque solo gracias al desarrollo estructural que el ser humano experimenta más allá de su génesis el ser humano se puede convertir en un poeta los niños no son poetas hombre no son poetas y habrá gente que sostenga hasta Memed pero el poeta es un adulto porque la poesía es la razón literaria de un adulto la poesía es el resultado del racionalismo literario de un adulto un niño no puede componer obras poéticas obras poéticas como Sombra del Paraíso es la obra de un adulto es la obra de un hombre maduro por mucho joven que se quiera declarar por muy joven que se pretenda ese hombre es decir su racionalismo poético es el racionalismo de un adulto es decir la poesía es el resultado de la razón literaria adulta la poesía es el resultado de un racionalismo literario propio de un adulto y en ese punto es algo absolutamente fundamental subrayamos esto claramente presente en la lírica de Alessandre es decir el ser humano está condenado es el resultado del desarrollo estructural de una génesis perdida y esa nostalgia por la génesis perdida se desarrolla plenamente a medida que se desarrolla estructuralmente la madurez la juventud y la madurez de este ser humano convertido ya en un poeta solo el desarrollo estructural de la génesis humana permite al ser humano convertirse en un poeta y reconstruir desde el racionalismo adulto desde la razón literaria de un adulto esa génesis primigenia de la que brota que ha hecho posible genuinamente nuclearmente al poeta pero claro el poeta se sitúa insisto por encima de lo común porque el ser humano no es un mero barro no es un mero barro no es una mera construcción divina eso es algo que está completamente negado en la lírica de Alessandre y vamos a citar un verso hay un verso de Vicente Alessandre del poema Al hombre lo tengo aquí delante de mí donde Vicente Alessandre dice al hombre tu planta pisa el barro de que ya eres distinto es decir aquí no hay una isovalencia entre el ser humano y el barro ese concepto cristiano heredado del mundo hebreo en virtud del cual polvo eres y al polvo volverás es decir el polvo eres y al polvo revertirás porque eres barro porque eres mierda en definitiva no Vicente Alessandre tiene una muy alta concepción del ser humano una muy digna concepción del ser humano porque el ser humano puede brotar de la naturaleza puede brotar del barro pero no es barro ya es otra cosa es un sujeto corpóreo y operatorio con una capacidad de sensibilidad que el barro no tiene y con una capacidad de inteligencia que el barro no tiene es decir decir que el ser humano es barro es incurrir obviamente esto es una evidencia total es incurrir en un reduccionismo primogenérico decimos que somos barro un barro de mucho cuidado un barro de mucho cuidado con ese barro porque es un barro capaz de elaborar descubrimientos que permiten superar enfermedades y curar enfermedades es un barro que es capaz de construir obras de arte que son realmente admirables en música en arquitectura en pintura en literatura entonces mucho cuidado con ese barro porque ya quisiera el barro componer una obra como el Quijote ya quisiera el barro componer una obra como no sé noches en los jardines de España de Manuel de Falla ya quisiera el barro ser capaz de hacer todo este tipo de cosas y esto es algo que Vicente Alessandres sí reconoce en el superlativo racionalismo humano es decir tu planta pisa el barro de que ya eres distinto es decir estás por encima de ese barro porque tú lo pisas tu planta pisa ese barro del cual tú ya no formas parte no eres lo mismo no hay una relación de isovalencia es decir que esa tradición cristiana en virtud de la cual el ser humano es bueno es polvo y al polvo volverá esa tradición hebrea eso es algo que no está presente para nada en Vicente Alessandre que insisto tiene una concepción del ser humano muy elevada muy alta muy digna y en otro poema que tengo aquí delante ya de retratos con nombre en diversidad temporal subraya la misma idea y en otro verso ya presente en su obra en un vasto dominio que es una obra ya del año 62 muy amplia ya del espacio ontológico diríamos dice Vicente Alessandre respecto al ser humano lo que él hizo lo que el hombre hizo está hecho y lo que quiso puede es decir es un reconocimiento a las competencias operatorias humanas que lo sitúan no por encima o por debajo de Dios porque para Vicente Alessandre la idea de Dios es igual a cero no existe es inoperante es una idea es una idea que es falsa que no tiene ningún valor operatorio en definitiva es una idea propia de la teología o propia de la filosofía pero que no tiene digamos un valor fundamental a la hora de explicar lo que es la génesis y el funcionamiento de la realidad humana ¿por qué? porque no se reconoce en esa idea ningún valor operatorio ningún valor interventor en ruta podríamos decir o sea Dios no es alguien que intervenga en los procesos humanos ni que haya sido causa ni consecuencia de ellos para nada en absoluto lo que hizo el hombre está hecho y lo que quiso puede en ese sentido no se puede tener acerca del ser humano una idea más alta más notable claro naturalmente estos versos esta poesía nos remite a un materialista y cito ahora cito una declaración del propio Vicente Alessandre donde dice lo siguiente dice lo siguiente yo soy un materialista dice Vicente Alessandre un materialista en el sentido de que para mí la materia es el espíritu es decir la razón la razón de modo que soy en último término un materialista que consagra la materia como única forma del espíritu es decir del racionalismo se entiende que el espíritu aquí se entiende por espíritu la facultad de razonar la capacidad de razonar que naturalmente es resultado de una construcción material es decir somos una materia pensante en definitiva somos una materia con capacidad de raciocinio sobre el resto de otras materialidades que no piensan como las piedras por ejemplo o cuyo raciocinio no es tan potente no está tan estructurado como el racionalismo humano como es el raciocinio de los perros o de las hormigas o de las mariposas por ejemplo o de los gusanos o de los virus de la tos o del catar o de lo que sea es decir en ese sentido el racionalismo humano es un racionalismo más potente más desarrollado estructuralmente que el de otras criaturas vamos a dejarlo así ahora bien he dicho anteriormente que Sombra del Paraíso es una obra que tiene referentes reales claro aquí podríamos hablar de un espacio gnoseológico hablaremos en otros vídeos de la teoría de los cuatro espacios del espacio antropológico del espacio gnoseológico del espacio ontológico y del espacio estético como una teoría la teoría de los cuatro espacios capaz de explicar cualquier tipo de materia literaria de hecho la aplicación de la teoría de los cuatro espacios a la interpretación de la literatura es enormemente útil enormemente enriquecedora y sobre esto tenemos un vídeo pendiente que nos lo ha pedido ya nos lo ha pedido ya varias personas y lo haremos en cuanto sea posible los referentes reales de Sombra del Paraíso son un tiempo y un espacio que tienen nombre y apellidos un tiempo y un espacio reales es decir el tiempo de la infancia del poeta y el espacio de la ciudad de Málaga donde el poeta pasó su infancia por tanto Málaga es el espacio y la infancia es el tiempo el tiempo del poeta de ese paraíso por tanto volvemos a reiterar lo que ya señalamos al principio y es que la mitología está destinada a poblar un mundo visible es decir la mitología está destinada a amueblar el mundo pero no podemos perder de vista que se trata de una imaginación construida insisto en los astilleros de la realidad es decir que la imaginación más valiosa la fantasía más valiosa la mitología más valiosa es la que guarda mayor implicación en la realidad la que tiene raíces más profundas en la realidad los astilleros que mejor construyen la ficción son aquellos que responden a una estructura racionalista más amplia y más competente la mejor ficción está construida en los astilleros más racionalistas pero esto que nadie me tome el pelo con esto la ficción está construida en los astilleros de la realidad la imaginación y la mitología que está destinada a poblar un mundo visible que está destinada a embellecer el mundo porque la mitología en muchos casos en otros no es un embellecedor del mundo es decir es un vamos es un potenciador de las ansiedades del mundo en algunos casos funciona como un ansiolítico pero en otros casos funciona digamos con el efecto de una viagra es decir de potenciar digamos las ansias y las energías en este contexto de tal manera que es un embellecedor de la realidad la mitología la ficción la fantasía la imaginación es un embellecedor de la realidad de diseño profundamente racional pero sobre todo que se construyen los astilleros de la realidad es decir la ficción se construyen los astilleros de la realidad esto es algo absolutamente fundamental no es ningún secreto que Málaga sea el espacio de sombra del paraíso y que la infancia sea el tiempo de sombra del paraíso porque el propio poeta lo ha dicho y para aliviar un poco mi discurso quiero citar unas palabras del propio Vicente Alessandre que demuestran como toda su imaginación tiene un fundamento racionalista y unos referentes conocidos lo que Gustavo Bueno llamaría los referenciales a la hora de hablar del espacio gnoseológico es decir el referente de la literatura es el astillero de la realidad dice Vicente Alessandre hablando de sí mismo el poeta por un azar de su vida abandonó Málaga en años tempranos pero en esa edad imborrable Málaga y sus costas y sus cielos y espumas y su profunda aura indefinible fueron existencia del poeta más a misma de su vivir y nadie como él lo sabía cuando muchos años más tarde interiormente descubría bajo una luz familiar todo el paisaje inmerso del paraíso el paraíso parece entrecomillado en la escritura de Vicente Alessandre en sombra del paraíso no hay geografía aparente quiere decirse con esto el propio poeta lo declara es decir no hay geografía ficticia es decir tengas en cuenta que la apariencia es un simulacro de la realidad la apariencia es una simulación de la realidad es una realidad simulada materialmente inoperante es decir cuando alguien aparenta algo está aparentando una realidad simulada formalmente simulada pero que materialmente no es esa apariencia las apariencias no tienen materialidad propia sino una materialidad fingida pero en este sentido dice Vicente Alessandre que en sombra del paraíso no hay geografía aparente no hay geografía ficticia pero el poema en su ánimo tantas veces como la reconoce desde una distancia ideal bien puede verse cuál es la ciudad del paraíso ciudad del paraíso entrecomillado este título y pocas alegrías más limpias para él que la de haber leído un día ese poema en el seno de la ciudad misma quiere decir que la realidad de sombra del paraíso es la infancia del poeta y la ciudad de Málaga esto es evidente pero ¿qué nos ofrece esto? ¿qué nos dice esto? pues esto nos dice que la razón literaria es la razón de un adulto es la razón de un hombre adulto porque para ser poeta hay que ser no digo que ser hombre vamos a porque esto puede dignar a las feministas ¿no? que tienen en común con los machistas esa pretensión de decirles a las mujeres lo que tienen que hacer porque el feminismo y el machismo son los dos son los dos nombres del mismo prejuicio es decir siempre tratar de subordinar a las mujeres los machistas trataban de subordinar a las mujeres para hacer lo que dijera el machismo y las feministas tratan de subordinar a las mujeres para hacerla cada vez las feministas y las mujeres son por fortuna bastante más inteligentes que los machistas y que las feministas pero y si no les gusta esto que se jodan los unos y las otras lo cierto es que como dice el propio poeta en este fragmento la como revela en este fragmento la lírica la poesía es el resultado de la razón poética adulta de la razón poética de la madurez del racionalismo poético del racionalismo literario ¿verdad? de un ser adulto de un ser humano de un ser humano adulto no metifiquemos por tanto al poeta considerándolo como un dios porque el poeta no pretende ser un dios el poeta simplemente reclama para sí el racionalismo literario de un adulto y desde el racionalismo literario de un adulto puede reconstruir ese paraíso ese paraíso perdido en la infancia del poeta en la ciudad de Málaga donde el poeta vivió su infancia por lo tanto esta sombra del paraíso construida compuesta escrita en los años de la posguerra civil española 1939 1943 nos revela como la historia representa una sedicia una crueldad una locura cruel monstruosa belicosa homicida de la que solo el mito el paraíso la razón literaria reconstructiva de estas formas evasivas de la realidad de alguna manera nos pueden liberar la historia que vive Vicente Alexandre cuando escribe este poema es la historia de una sedicia de una crueldad homicida de una locura homicida y la forma de sustraerse de liberarse de esa monstruosa crueldad es desde el racionalismo literario reconstruir insisto desde el racionalismo literario de un adulto reconstruir un paraíso perdido la infancia en la ciudad de Málaga en este sentido solo la recreación psicológica de alguna manera lo libera al poeta de ese dolor de esa crueldad hay un crítico hay un crítico que si ha percibido esto muy a diferencia de otros que se han recreado en idealismos muy lenguateros pero hay un crítico que es Leopoldo de Luis que tiene una declaración que tengo aquí delante y quiero leer donde cita cita naturalmente a sombra del paraíso con la historia y con la geografía que al poeta le tocó vivir subrayando la sombra del paraíso subrayando la sombra del paraíso dice Leopoldo de Luis dice se viene interpretando este poema sombra del paraíso escribe Leopoldo de Luis a propósito de primavera en la tierra de sombra del paraíso se viene interpretando este poema vagamente como un puro sueño irreal de una hiera anterior a los hombres es decir situar el poema en un contexto mitológico previo a la historia y que ni siquiera presupone la historia pero no podemos olvidar escribe Leopoldo de Luis que ese hoy subrayado en cursiva con que arranca la estrofa es el otoño de 1939 es decir ese poema titulado primavera en la tierra se escribió en el otoño de 1939 en el otoño de 1939 en España en Madrid y bajo ese dato histórico creo posible un mayor acercamiento a lo real una nieve y un plomo alusivos a hechos concretos unos hierros tangibles y privadores de libertad y unos deseos que fueron efímeros precisamente como consecuencia de todo ello es decir la posguerra civil española que fue uno de los capítulos más trágicos que ha vivido nuestro país en los últimos no sé si decir siglos pero vamos a decir que indudablemente fue uno de los episodios más trágicos que vivió este país España de tal manera que Leopoldo de Luis no se equivoca cuando a propósito de sombra del paraíso y concluyo la cita dice que es un deliberado alejamiento una voluntaria inhibición del presente a cambio de iluminar remotos países de armonía y belleza frustradas evidentemente así es y ahora vamos a concluir esta intervención haciendo referencia a un poema que se titula Los poetas incluido en sombra del paraíso y que a mi juicio representa mejor que ningún otro poema de los escritos por Vicente Alessandre lo que es sombra del paraíso y lo que es su idea y concepto de poeta y de poesía vamos a leer primeramente el poema y después lo vamos a interpretar sintéticamente rápidamente desde los criterios del materialismo filosófico como crítica de la literatura como teoría de la literatura el poema se titula Los poetas y forma parte de sombra del paraíso y dice así Los poetas preguntas yo vi una flor quebrada por la brisa el clamor silencioso de pétalos cayendo arruinados de sus perfectos sueños vasto amor sin delirio bajo la luz volante mientras los ojos miran un temblor de palomas que una asunción inscribe yo vi yo vi otras alas vastas alas dolidas ángeles desterrados de su celeste origen en la tierra dormían su paraíso excelso inmensos sueños duros todavía vigentes se adivinaban sólidos en su frente blanquísima quién miró aquellos mundos isla feraz de un sueño pureza diamantina donde el amor combate quién vio nubes volando brazos largos las flores las caricias la noche bajo los pies la luna como un seno pulsando ángeles sin descanso tiñen sus alas lúcidas de un rubor sin crepúsculo entre los valles verdes un amor melodía vertical se desploma permanente en los hombros desnudos del amante las muchachas sonríos felices sus espumas manos continuas atan a los cuellos las flores de una luz suspirada entre hermosas palabras los besos los latidos las aves silenciosas todo está allá en los senos secretísimos duros que sorprenden continuos a unos labios eternos qué tierno acento impera en los bosques sin sombras donde las suaves pieles la gacela sin nombre un venado dulcísimo levanta su respuesta sobre su frente al día oh misterio del aire que se enredan los bultos inexplicablemente como espuma sin dueño ángeles misteriosos humano ardor erigen cúpulas pensativas sobre las frescas ondas sus alas laboriosas mueven un viento esquivo que abajo roza frentes amorosas del aire y la tierra sustenta pies desnudos columnas que el amor ensalzara templos de dicha fértil que la luna revela cuerpos almas o luces repentinas que cantan cerca del mar en liras casi celestes solas quién vio ese mundo sólido quién batió con sus plumas ese viento radiante que en unos labios muere dando vida a los hombres qué legión misteriosa ángeles en destierro continuamente llega invisible a los ojos no no preguntes calla la ciudad sus espejos su voz blanca su fría crueldad sin sepulcro desconoce esas alas tú preguntas preguntas este es el poema de Vicente Alessandri pues bien en este poema en estos versos se contiene una idea muy precisa de poesía y una idea más precisa aún todavía de poeta vamos a examinar estas ideas el poema se envuelve en una estructura dialógica empieza reproduciendo un requerimiento interlocutivo un imperativo epistémico una pregunta alguien le hace una pregunta es como si el poeta respondiera filantrópicamente a un ruego a un requerimiento y el poema comienza con los poetas preguntas y termina con tú preguntas preguntas es decir está envuelto insisto en una estructura dialógica en una estructura comunicativa casi remite al esquema de la poesía social el poeta que habla con un interlocutor la pregunta procede de un interlocutor terrenal no procede de un numen ni de un dios procede de un interlocutor terrenal indefinido y el poeta el poeta no es un numen ni un dios es un hombre es un ser humano de carne y hueso que habita que habita en un mundo que colinda con la ciudad que forma parte de la ciudad y que cohabita con ella como veremos en la estrofa final este poeta naturalmente es alguien que se presenta como un desterrado como alguien que no encaja correctamente en la realidad como alguien que ha sido de alguna manera desplazado de la naturaleza desplazado del paraíso como alguien que desarrolla su estructura vital al margen de su génesis vital como alguien que vive fuera del paraíso pero que conserva conserva el conocimiento el recuerdo del paraíso tiene un origen paradisíaco un origen luminoso un origen metafísico casi luminoso metafísico genesíaco pero que ya no se puede permitir vivir en esa sala que fue su placenta paradisíaca ahora ya vive en su estructura que ha rebasado su génesis pero este poeta es capaz de revelar la esencia de las cosas el sentido de la vida los sentidos de la vida porque la vida no tiene un solo sentido tiene varios y es un poeta que dice que yo vi yo vi yo vi otras alas yo vi una flor quebrada quien miró aquellos muros quien vio nubes volando es decir quien vio ese mundo sólido etcétera etcétera es decir que legión misteriosa es decir el poeta es alguien que siente que ve que piensa que valora que juzga mejor que otras personas es decir el poeta es alguien que atesora una razón superior a la razón del común de los mortales es capaz de una visión superior es capaz de un racionalismo superior es capaz de una interpretación superior a la del resto de los seres humanos ¿por qué? porque para el poeta el mundo es más inteligible precisamente porque él es más sensible que los demás de tal manera que la razón tiene un anclaje fenomenológico es decir el concepto parte del fenómeno naturalmente los fenómenos son legibles porque son conceptualizables la realidad que es sensible es inteligible precisamente porque es sensible pero la intelección no se limita al sentimiento es decir el arte es una forma superior de intelección ¿por qué? porque es una forma superior de interpretar el sentimiento el arte no es sentimiento hombre el arte es una forma superior de interpretar el sentimiento y es una forma superior de interpretar racionalmente el sentimiento porque si no no sería interpretable como tal no sería comunicable como tal de tal manera que la poesía es una forma superior de intelección es una forma superior de interpretación de interpretación racional de lo que el ser humano siente de lo que el ser humano vive de lo que el ser humano manipula de tal manera que una vez más se confirma que el poeta aquí brota del eje radial brota del eje de la naturaleza y que sobre ese eje ejerce su interpretación como dijo en un verso anterior es decir, tú pisas el barro del que ya no eres parte del que ya no formas parte tú pisas el barro que ya no eres porque tú eres algo superior a todo ese barrizal es decir, que es cierto que el poeta se arroga cierto valor luminoso cierto valor trascendente en las interpretaciones pero siempre con los pies en la tierra siempre como el catoblepa siempre mirando a la tierra porque quién miró aquellos mundos isla feraz de un sueño, pureza diamantina donde el amor combate quién vio nubes volando, brazos largos las flores, las caricias, la noche, bajo los pies la luna, como un seno pulsando es decir, el poeta es capaz de hacer inteligibles los fenómenos de la naturaleza de hacerlos sensibles y de hacerlos inteligibles existe también un hecho fundamental en el poema y es que todo lo que ve el poeta son referentes reales no hay visiones oníricas este es un poema que para William Blake no sería plenamente satisfactorio porque William Blake quiere más onirismo y este poema que está construido en una etapa de manifiesto surrealismo poético tiene unas imágenes oníricas muy limitadas solo las justas es decir, onirismo el mínimo es decir, lo onírico lo mínimo posible lo justo entonces no hay digamos visiones irracionales en el poema sino que todas las visiones son de referentes reales perfectamente identificables hay mediodía, hay amor hay hombros, hay brazos desnudos del amante las muchachas son ríos esta es una metáfora donde claramente nos cita con la erotización de la naturaleza pero no es una naturaleza onírica es una naturaleza erótica las muchachas son ríos felices es decir, lejos estamos aquí del sentimiento elegíaco de un Jorge Manrique nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que recupera el clamor de Jorge Guillén que recupera el clamor de Jorge Guillén es decir, aquí lo dice el poeta lo dice en una metáfora copulativa una metáfora de atributo completamente atributiva donde dice claramente las muchachas son ríos son ríos felices son ríos de placer es decir, es una naturaleza feliz que es lo que se pretende en definitiva el poeta exalta la felicidad de la vida la satisfacción de la vida racionalmente sus espumas manos continuas esta metáfora de aposición manos continuas atan a los cuellos las flores de una luz suspirada es como si se pusiera un collar de flores luminosas es decir, un collar de flores entre hermosas palabras los besos, los latidos las aves silenciosas aquí parece que estamos leyendo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz el silbo de los aires amorosos mi amado las montañas los valles solitarios memorosos y escribe el decente Alessandre los besos, los latidos las aves silenciosas es decir, son besos que recuerdan el cántico espiritual de Juan de la Cruz de una manera inequívoca absolutamente todo está ya en los senos secretísimos duros que sorprenden continuos a unos labios eternos es decir, no cabe mayor erotización de la naturaleza no cabe mayor belleza expresada con referentes reales tomados de la naturaleza ¿dónde está lo onírico aquí? ¿dónde está la fuerza de lo inconsciente? si lo único que hay son imágenes profundamente conscientes de referentes profundamente reales en este contexto es decir, es como si el poeta despertara de un sueño a la vigilia no como si fuera de la vigilia el sueño sino todo lo contrario es como si el sueño se racionalizara aún más todavía no como si la vida se convirtiera en algo onírico o irracional sino todo lo contrario como si afloráramos a la conciencia no es un viaje al inconsciente sino todo lo contrario es un salir de la inconsciencia y es un objetivarse en formas realistas en formas de referentes reales plenamente conscientes y plenamente identificables y plenamente inteligibles es decir, la literatura nos exige su inteligencia la literatura es un desafío a la inteligencia humana la literatura exige ser expresada en términos inteligibles en términos comprensibles es decir, el poeta despierta de un sueño hacia la vigilia y nace en la conciencia de un locus amenus de una naturaleza feliz perfectamente estructurada el tierno acento que impera en los bosques sin sombras dice aquí en un momento dado del poeta es decir, una naturaleza no intervenida por la sombra de la política de la guerra civil habla de donde las suaves pieles la gacela sin nombre levanta su respuesta ¿cómo no pensar en el poema Die Gacelle de Reine María Rilke la gacela que aquí está explícitamente mencionada no puede evitarse esa intertextualidad ese comparatismo literario entre la gacela sin nombre de la que habla Vicente Alessandre y la gacela Gorkas de Reine María Rilke en un poema que hemos traducido al español en colaboración con la hispanista Maxi Posse alemana Maxi Posse el poema prosigue con tonos luminosos ángeles misteriosos la figura del ángel recuerda sobre los ángeles de Alberti los ángeles misteriosos humano ardor que de nuevo nos remita a la concomitancia del poema humana voz del propio Vicente Alessandre del propio Vicente Alessandre que el poema que comienza con duele la cicatriz de la luz es decir humano ardor erigen copulas mensativas sobre las frescas ondas es decir ese humano ardor atribuido a criaturas luminosas es decir donde los seres digamos extraordinarios están dotados de cualidades profundamente humanas de las cuales el poeta da cuenta inteligible da perfectamente cuenta racional es decir el poema ya se precipita hacia el final desembocando en la ciudad en las puertas de la ciudad de tal manera que el poema no afirma ninguna irrealidad el poema no afirma ningún idealismo insoluble en la realidad sino todo lo contrario Vicente Alessandre pone el límite a los idealismos y el límite a los idealismos está en el eje circular en el eje del ser humano en el eje de la política en el ser humano como animal político como animal que habita la polis que habita la ciudad de hecho el 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 poema que no pierde de vista nunca la realidad porque el poeta no pierde nunca de vista la realidad tiene siempre los pies en la tierra y la mirada en la tierra como el catablepas dice quien vio ese mundo sólido ese mundo sólido que hace ese mundo sólido dar vida a los hombres un mundo sólido que da vida a los hombres un mundo construido que da vida a los hombres es decir no hay nada más antropológico es el triunfo de la razón antropológica sobre cualquier sobre cualquier racionalismo es decir el racionalismo de la naturaleza queda embebido en el racionalismo humano porque el racionalismo de la naturaleza es fruto del racionalismo humano siendo el ser humano fruto de la naturaleza Es decir, la naturaleza origina al ser humano y el ser humano da sentido, da inteligencia a la naturaleza, porque la naturaleza tiene sentido porque el ser humano se lo da. La naturaleza en sí misma no tiene ningún sentido, es decir, ninguna montaña está contenta o alegre porque el ser humano la admire o porque el ser humano le dedique un poema. A la montaña le importa un bledo que el ser humano le dedique un poema. Si la montaña tiene sentido no es porque la montaña tenga sentido en sí mismo, sino porque el ser humano se lo da como una construcción capaz de objetivarse formalmente en un material literario, como idea o como concepto. Es decir, ¿quién vio ese mundo sólido? Ese mundo sólido dando vida a los hombres. Un mundo sólido que da vida a los hombres. ¿Por qué? Pues porque el ser humano como sujeto corpóreo, operatorio, es capaz de construir un mundo a partir del mundo. Es capaz de construir un mundo interpretado a partir de la naturaleza que se le ofrece disponible a él en sus disposiciones, en sus posibilidades. Ahora bien, la ciudad, la polis, esa es la realidad que forma contrapunto con la naturaleza. Es el eje radial, el eje del ser humano, el eje político, frente al eje radial, frente al eje de la naturaleza. El poema termina, la ciudad, sus espejos, su voz blanca, su fría, crueldad sin sepulcro, desconoce esas alas. Es decir, la libertad de la sensibilidad y la libertad de la interpretación tienen sus límites, tiene su determinismo, tiene su causalidad en la ciudad, en la vida organizada políticamente, en la vida dispuesta por el eje circular. Pero gracias al eje circular, el eje radial tiene sentido. En ese sentido, podríamos decir que hay un circularismo evidente. Es decir, el hombre brota de la naturaleza y al brotar de ella y desarrollarse estructuralmente con inteligencia y con racionalismo, dota de sentido a la naturaleza de la cual el propio hombre brota. Pero sea como fuere, y aquí hemos de concluir con la síntesis fundamental, sea como fuere, la lírica, la poesía, es el resultado de la razón literaria. Es el resultado del racionalismo literario desarrollado por un ser humano que antes que poeta es hombre y que antes que hombre es una criatura que ha brotado de la naturaleza. Y que gracias al racionalismo literario que desarrolla puede componer poesía. Es decir, una interpretación racional del mundo en el que vivimos. Porque el racionalismo de la poesía es un racionalismo específico, genuino, que está dado a una escala diferente del resto de los racionalismos de cualesquiera otras competencias, disciplinas o regiones de la experiencia humana. La poesía es el resultado de la razón literaria de un ser humano adulto. No de un dios, sino de un hombre, de una persona, de un ser humano adulto. La poesía es el resultado del racionalismo literario de un poeta, de un adulto, de un hombre. La poesía es el resultado del racionalismo.